Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en el iPhone 15 Pro. Para eso necesitamos acuadre aplicación o ajustes. Después de eso tenemos que bajar un poco la lista, encontrar opción centro de control. Y aquí tenemos que bajar un poco la lista y encontrar opción grabación de pantalla. Y añadimos esta opción. Después de eso salimos de aquí. Deslizamos el dedo hacia abajo. Y aquí en el frente de control tenemos que encontrar opción grabación de pantalla. Después de eso, 3 segundos como esperamos. Y ahora como vemos ya está grabando nuestra pantalla. Por ejemplo, podemos grabar algo. A ver, aquí ya como vemos estamos grabando. Y simplemente para detener de grabar tenemos que deslizar el dedo hacia abajo. Y hay que pulsar opción esta. Y aquí podemos ver que hemos grabado. Y bueno, a ver, aquí podemos ver que hemos grabado. Mucho es que para este video. Dejarán mi su comentario. Hasta luego.